¡Suscríbete al canal! Niña, ¡márchate! ¿Usted recuerda la historia que nos contaban de pequeño? ¿La del pueblo? Hermana, son cuentos para asustar a los niños. Creo que va a pasar algo pronto. ¿Por qué? Cinco niños fueron atacados ayer por la noche, Juan. ¿Cómo atacados? ¿Por quién? Hay gente que cree que la llegada de su sobrina, según nos ha contado el padre Abelino, podría estar ligada a una historia del pueblo. Ari, cariño, ¿estás bien? Aquella noche éramos unos críos y ahora tenemos responsabilidad. Por favor, padre, tenemos que parar esta majadería. Si el señor es cerco, imagínate el diablo. ¿Tienes miedo? ¿De mí? ¿De lo que vamos a hacer? El retumbar de la tierra anunciará su llegada y en el ocaso del agua de sangre ascenderá para purgar los dominios del llave. ¿De verdad vas a elegir a la niña por encima de ti, ya que un pueblo? ¡Que se joda el pueblo! La inocencia corrompida por la maldad de los hombres. Bajo la noche, carmesí, desempeñaré mi última gran obra. Y todos arderán. La inocencia corrompida por la maldad de los hombres.